Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo copiar el link de perfil de Facebook. Comenzamos abriendo la app de Facebook y entrando en nuestro perfil. Tras ello, veremos un apartado de tres puntos y pulsaremos sobre ello. A continuación, nos desplazamos hacia abajo y veremos la opción de copiar enlace donde pulsaremos. Tras ello, ya tendremos nuestro enlace de perfil copiado y podremos pegarlo en la aplicación que queramos, como puede ser WhatsApp, para compartir nuestro perfil. No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!